¿Y qué está pasando con los medios de comunicación? Estados Unidos está imponiendo sanciones contra este grupo de medios de comunicación. Rusia Today, la RIA Novosti, la RT, la Sputnik, Rubley. Esto lo informa el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Estas nuevas sanciones estadounidenses van a afectar, entre otros, a Margarita Simón-Yan y a altos directivos de RT. Esto informa el Departamento del Tesoro Estadounidense. Les van a sancionar las cuentas, no van a poder, o sea, todo, todo van para atacar acá. Porque ven, Biden, su administración ha anunciado la lucha contra medidas legales contra RT. Y acá, la administración de Joseph Biden está planeando acusar a Rusia de que se están entrometiendo en las elecciones presidenciales de este año. Y se espera que anuncien medidas legales contra los presuntos responsables, haya informado CNN. Vean acá, vean por qué les da miedo esto. Esto es lo que tanto están temiendo. Que no puedan vender la narrativa de que al final, pues, mágicamente la señora Kamala va a tener más votos que el candidato más votado de toda la historia. El candidato más votado de toda la historia que tuvo incluso creo que 30 o 20% más votos que incluso Obama en su momento. O sea, mira, Simón Yan, ¿cómo van a celebrar las próximas elecciones si nosotros? No entiendo una cosa. Si nos expulsan por completo, ¿cómo van a celebrar las próximas elecciones? Por supuesto me alegra, pero si salimos del aire por completo, ¿qué va a pasar? ¿Van a cancelar las próximas elecciones? Porque si las van a cancelar, lo siento en mi corazón. O nos iremos en absoluto, comentaba la redactor en jefe de RT y de este grupo de medios de Rusia del Norte. Aquí, sobre la decisión del Ministerio de las Finanzas para sancionar a RT. Este, miren esto, también aquí Washington Post, ¿qué está diciendo? Mira, planean acusar a Rusia de utilizar a los medios estatales para poder interferir en las elecciones presidenciales. El New York Times también, según la publicación en la Agencia de Inteligencia Estadounidense, ya comenzaron a estudiar más de cerca las herramientas que está influenciando de RT en el proceso electoral. El Departamento de Justicia y el FBI también están investigando a varios ciudadanos de Estados Unidos sospechosos de difundir narrativas prorrusas. ¿Qué le va a pasar a Josh Napolitano? ¿Qué le va a pasar a Jeffrey Sachs? ¿Qué le va a pasar a John Mersheimer? ¿Qué le va a pasar a Larry Johnson? ¿Qué le va a pasar a Scott Reader? ¿Qué le van a pasar a todos, no? Porque a Tim Pool incluso, miren, se lo pongo por acá. Déjenme quito acá porque si ya saben que de repente aparecen cosas. Vean acá, vean acá. Miren esto. Esto es parte de... Y esto es peligrosísimo para todo el libre discurso. Mira, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Tenet Media, cuya lista incluyen a Benny Johnson, a Tim Pool, a Dave Robin, supuestamente recibieron 10 millones de dólares del gobierno ruso para publicar contenido como parte de una operación de influencia rusa, ¿no? Vean acá. El gobierno vuelve a recurrir a sus viejos trucos, ¿no? Vean acá. Tulsi Gavar llama a Kamala Harris comunista del Estado Profundo controlada por el Complejo Industrial Militar. Y luego, al día siguiente, Tulsi Gavar es incluida en la lista de vigilancia de Badombres. ¿Ya te has despertado? Amigos, ¿se acuerdan de esto que estaba poniendo? Por haber tenido este comentario, todos sus vuelos de aviones la ponían en la lista negra. En la lista de terroristas, ¿no? Y de vigilancia. Es extraordinario. Yo no veo más enojo y en todos los rincones de nuestro país por esto. Sí, es que a la gente no le importa, amigos. Al fin y al cabo, la gran mayoría de la gente dice, a mí no me pasó, ¿no? Pero como dice el dicho, y cuando vinieron a por mí, ya no había nadie más que pudiera protestar. Claramente esto viene en la orden desde la Casa Blanca y fue por haber criticado al presidente Biden, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Mira, ¿cuáles son las probabilidades que el Departamento de Justicia vaya contra ellos justamente después de que Tim Paul había anunciado que emprendería acciones legales contra Kamala Harris? Vea lo que dice ahí, ¿no? Kamala Harris, los Kamala Headquarters. Mira, los operativos de Trump ya están diciendo su proyecto 2025 y su plan, que es para darle a Trump total poder legal no verificado de que pueden ya hacer esto, pueden meter a la cárcel y ejecutar a aquellos que no apoyen a Trump si es que él gana. Y dice Tim Paul, mira, me he involucrado ya con consejo legal, estamos preparando para tomar acciones más por venir, ¿no? Pero, amigos, ya se dan cuenta todos los... No nada más es el tema de que RT y demás, sino todas estas personas... ¿Cómo se llaman todos estos de We Are Change? Luke Rukovsky, ¿no? Y todos ese tipo de personas que... ¿Qué hizo allí? Que son profesores de la Universidad de Chicago, profesores de la Universidad de Columbia, y gente que trabajó para la CIA, y ahora dices que todos simplemente por tener una postura crítica de todo esto, ¿los van a torcer? RT respondió con burlas. Hay tres cosas seguras en la vida. La muerte, los impuestos, y la interferencia de RT en las elecciones estadounidenses. Porque se acuerdan que esto era el pancho que se habían tratado de inventar, y que a través de todas estas cosas de CrowdStrike, se acuerdan desde Ucrania, posicionado a los servidores, trataron de poner y sembrar el tema, y eso sale de los correos de Hillary, para hacer el tema de la interferencia rusa, y de decir que lo que estaba con Biden después, también era interferencia rusa. Amigos, vean esto, ya la periodista rusa Mira Terador de Moscú, estalla demandando al periódico del Daily Mail por defamación. Miren esto. Un conjunto, mi abogado, Anthony Pivorov, y también estamos llenando toda esta queja a los generales persecutores de la oficina que requieren ya no, ¿qué requieren qué? Iniciar esta situación del caso criminal por todas estas difamaciones hacia mí. Donde en este artículo que se publica, me condenaban, también como a mi organización, de esta asociación de periodistas de los BRICS. ¡Ojo con esto! Precisamente es este tema de la situación de los BRICS, lo que se quieren torcer. No quiere, o sea, incluso yo me he dado cuenta, cuando se hace videos y todo el tema, ¿no? Que se habla del surglobal, de los BRICS, de una manera no orgánica, no llegan las notificaciones. ¿Por qué? No quieren que se discuta eso, porque es lo que va a tumbar la hegemonía estadounidense. Ya sea resultado de la examinación de estos expertos, lo que encontraron es que los materiales son de esta naturaleza, donde también se empezó a llenar de mentiras, en especial con los discursos, en donde se utilizaba la creación de una imagen negativa hacia mí, en el ojo del radar de los lectores. En estas acciones que están recurriendo Estados Unidos y el Reino Unido, donde las administraciones están asustados de Rusia, en los cuales son los que van a ser directores de los BRICS este año. También como estos, a la asociación de periodistas de los BRICS, debido a estas frecuentes investigaciones de arresto contra los periodistas. ¿Por qué siempre las periodistas rusas son tan guapas, no? Vean eso. Aquí hay agenda, ¿no? Ay, espérame, ¿qué decía? En línea de sus principal línea, ¿no? Occidental, de los servicios especiales, en los cuales no están interesados en unir a estos periodistas, en la pelea contra estos derechos, ¿no? O sea, ¿se dan dando cuenta, amigos? Quieren apagar todo el discurso. ¿Saben quiénes sí les interesan? ¿Se acuerdan de la esposa de Navalini? Aquí está, ¿no? Vean, los gobiernos occidentales lo que quieren es el multiculturalismo para sí mismos, pero lo que quieren es dividir a los estados multiculturalistas como Rusia. Esa es una paradoja occidental o una táctica para atacar a otros estados. Dice acá, finalmente, también estamos encontrados aquellos que hablan acerca de la urgencia de necesitar descolonizar rusa. Y acá, supuestamente es necesario para dividir a nuestro gran país en un par de docenas de pequeños y seguros estados, ¿no? Aquí, sin embargo, la descolonización no puede ser explicada por la gente con un bagajes común, como el contexto cultural que puede ser dividido artificialmente, ¿no? Debe de ser artificialmente dividido. Y ellos no deben de decir cómo esto debe de pasar de todo. Ahí les va. Ahí te va el enriquecimiento cultural. Vean, Kim Dotcom también se expresó sobre esto. Oigan, déjenme adivinar. Rusia está ganando la guerra indirecta de Estados Unidos en Ucrania. Están influyendo así en las elecciones del 2014, al exponer la ineptitud Biden-Harris y el desperdicio de 250 mil millones de dólares en la imposibilidad de derrotar a una potencia nuclear. ¿Cierto? Pues escuchen a Rusia. No voten por estos tontos. Vean ahí, ¿no? Ya está. Biden administration. La administración Biden acusa a Rusia de sustentar un esfuerzo de influencia en las elecciones 2024, ¿no? O sea, amigos. Y dicen, ¿es acaso esta la Rusia que está queriendo influir en la elección? Mira, Putin dice que lo que quiere es que Biden sea el que gane la elección, ¿no? El ex ministro de la CIA, ¿no? Brennan, ya, oculta inteligencia de que Rusia estaba queriendo que Hillary ganara en dos mil dieciséis, ¿no? O sea, amigos, ¿se van dando cuenta? Mira, Rusia, Rusia, Rusia. La nueva histeria fabricada por Estados Unidos. La interferencia de los medios rusos como ARRT en las elecciones estadounidenses. Y es que tal vez esto sea solamente la excusa para prohibir ARRT en todas las plataformas de redes sociales estadounidenses. Es decir, X, Telegram, todo, ¿no? Para que de esta manera no puedas acceder aunque tú vivas en un país libre, como por ejemplo México. Pero es así, pero es que, ¿sabes qué? Ya bloqueado completamente de todas las plataformas estadounidenses. ¿Y cuáles vas a utilizar? No lo sé, pero aquí no. ¿Se dan cuenta? Y así, el imperio estadounidense lo que quiere es el monopolio de las noticias y las opiniones. Ya no hay libre mercado de las ideas. ¿Ya se dan cuenta? ¿Quién es el más peligroso? ¿Quién es el verdadero comunista? ¿Quién es así como dicen, ¿no? ¿Quién es el más china? Así como dicen de repente, ¡Ay, Pablo, es que tú eres prorruso y que vete a vivir a China! Vean esto. Esa gente de verdad, miren, New York Times, 1977. Miren esto. Esta red mundial de propaganda está siendo construida por quién? La mayor campaña de desinformación del mundo proviene de medios de comunicación de Estados Unidos y de esta masa obscura. El Departamento de Estado, perdón, decía, culpan a Rusia de interferencia y eso es simplemente propaganda reciclada y aburrida. ¿Se van dando cuenta? O sea, ¿se van dando cuenta? Y vean acá, para hijos de Zuma, vean esto, amigos, ¿por qué Biden no puede ir a la Casa Blanca? ¿Por qué no está en la oficina Oval? Vean todo esto, hecho de cartón, no tiene ni el sello, es un escritoriocito, vean eso, no tiene ni el sello, ni el escudo, no, o sea, vean, vean a Biden, ya se acabó, ¿se van dando cuenta? Estoy listo, 5, 4, 3, 2, 1, la cara así de, híjole, ya está harto, ya está cansado, tuvo que ser escoltado fuera de la habitación como si hubiese sido un niño pequeño, recuerden cuando nos dijeron que era solo falsificaciones baratas, cheap fakes, no lo olviden, Harris fue parte de este encubrimiento, ella sabía quién era él y mintió al respecto, ¿no? Sobre su decadencia, amigos, vean, veanlo, o sea, no sabe ni qué hacer, vean, 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 la risa del manejador lo dice todo, amigos, veanlo, qué triste, ¿verdad? vean aquí, otro personaje, no, ese es el, Keith Strammer, dice, no, supuestamente, los lectores añadieron, este video es del 2022, por lo tanto, no es una noticia de última hora, ni está vinculado a eventos más recientes, no, ahorita sería peor si él se va a la calle, ¿no? ¿y qué le pasaría a toda la gente que protestase con él, si por un meme los mandan a la cárcel? vean, esto está pasando en Georgia, el primer ministro de Georgia advierte de las graves consecuencias ante los disturbios posteriores a las elecciones, y es que ya el primer ministro de Georgia ya advirtió que cualquier intento de crear disturbios en el país va a tener graves consecuencias afirmando que la oposición radical están planteando activamente escenarios que pueden incitar al malestar público tras estas próximas elecciones del día 26 de octubre, en las que el partido sueño georgiano es el favorito para ganar. Kovatskytse también expresaba su preocupación ante la posibilidad de que la oposición intente un golpe de estado para cambiar al gobierno y pueden tratar de abrir un segundo frente en contra de Rusia después de las elecciones, que es lo que han querido hacer, ¿no? porque también ellos colindan con Rusia, quieren el mismo tema, hasta el último georgiano les vamos a dar armas, les vamos a hacer esto, los queremos meter a la unión europea, el mismo cuento, ¿no? vean ahí, vean esto, lo que los están amenazando, ah, no a esas banderitas, bueno, no a la unión europea, la unión europea ya les suspendió a este proceso de adhesión de Georgia a esta ley que prohíbe a esta gente, y es que la unión europea recuerda que el proceso de adhesión de Georgia está suspendido de hecho y llama a las autoridades a volver a esta senda de la integración, ¿se dan cuenta? es lo único que le importa a Occidente, no le importa el tema realmente del desarrollo económico, el tema, o sea, queremos nuestra agenda, ¿no? si no cumples con esto, si no hay la subversión ideológica, si no hay desmoralización social, entonces no tienes nuestros ideales, porque entonces no es una nación controlable, no es una nación en donde su gente va a estar peleada para tratar de descubrir qué se siente cada día o cómo se siente, ¿no? y esto es lo que los tiene desesperados, amigos, el tema de los BRICS, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió con el vicepremier ministro serbio, Alexander Bulin, en el foro económico oriental de Vladivostok, esperamos a Busich en el foro de los BRICS en Kazán, le hemos enviado una invitación, anunciaba Vladimir Putin, vean acá, la Unión Europea advierte a Serbia que los vínculos con Rusia son incompatibles con los valores de la Unión Europea en medio de este conflicto con Ucrania, o sea, adiós, nos unimos a los BRICS, ¿no? porque si aquí te van a amenazar por tener relaciones con quien tú quieras, pues entonces, ¿para qué huirte si no vas a tener soberanía? La Unión Europea está respondiendo hoy a la próxima reunión entre el viceprimer ministro serbio Alexander Bulin y del presidente ruso Vladimir Putin, Bruselas enfatizaba que mantener vínculos estrechos con Rusia durante esta agresión en contra de Ucrania es incompatible con los valores de la Unión Europea y el proceso de adhesión de Serbia, ¿no? O sea, amigos, Serbia, únete a los BRICS, olvídate del Unión Europea y de las naciones de la OTAN que te bombardearon hace 25 años, ¿se acuerdan en el 99 de lo que les hicieron? Es que es una locura, ¿no? ¿Por qué creen que quieren borrar la historia de todas las matrículas? ¿Por qué quieren que todo esto no haya un sentido de pertenencia a tu nación? Última hora, Armenia va a asistir a la cumbre de los BRICS en Kazán, Rusia, que se celebrará en octubre. Esta noticia llega inmediatamente después de que Turquía y Azerbaiyán han solicitado unirse también al bloque de los BRICS. ¿Ya se van dando cuenta? Amigos, ya está todo. Es esto lo importante. Vean el mapa, ahí está, ¿no? Kazajastán, ahí está Moscú, ¿no? Ahí está Irán. Arriba, vean ahí, al lado de Turquía está Armenia. Al lado de Armenia está, ¿qué? Georgia y está también aquí, este, Azerbaiyán. ¿Se dan cuenta? Ya todo esto. Quien domine esto, ¿qué dicen siempre? ¿Cómo se llama la doctrina, la teoría de Mackinder? Quien controla Eurasia, controla el mundo. Amigos, y de ahí bajan a que no. O sea, ya lo tienen todo. Eso es lo más terrorífico que los está deshaciéndolos. Ya no saben qué hacer. Vean acá, mientras Estados Unidos, mientras Europa están queriendo hacer la guerra, vean lo que está pasando con China. China está ganando los corazones y la mente de África. 50 líderes africanos en Pekín para esta, el FOCAC. A nadie le importa la propaganda estadounidense sobre libertad y democracia, porque lo que necesitan los países pobres son electricidad, carreteras, puertos marinos, escuelas, hospitales, empleos, etc. Xi Jinping, amigos. ¿Qué pasa con todo esto? Piensen acá en el caso de Argentina. Si ustedes se van a dolarizar y van a tener todo esto, ¿qué pasa con el número de pobres que ha aumentado hasta la hipérbole ahorita? ¿Qué pasa con la pérdida de su soberanía donde están regalando Ushuaia, están posicionando militares, están obligándolos a comprar F-16, están empezando a adherirlos a este tema de la invitación de la OTAN y los van a usar como carne de cañón en un posible conflicto? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el desarrollo que necesitan? ¿Dónde está la modernización de los puertos y demás? Porque eso es las libertades. Y prepárense, ¿no? Porque va a llegar la agenda con todo poder. Si de por sí, con los izquierdistas, ¿cómo les fue con esas agendas, no? Con tal del postureo moral que pensaban de que de alguna manera se iban a ganar Estados Unidos. Bueno, se les viene peor. Vean esto. China ha construido y ha actualizado a África 2000-2022. Más de 10.000 ferrocarriles, más de 100.000 kilómetros de autopistas, casi 100 puertos, 200.000 kilómetros de fibra óptica de cable, más de 130 hospitales, más de 200 escuelas, más de 50 estadios. O sea, y es lo que dicen ellos, ellos lo mismos se han dicho cuando van y los invitan a Europa, ¿no? A ver, vénganse a Francia a que platiquemos. Nos preocupa China, nos preocupa Rusia, nos preocupa. Y ellos le dicen, espérate, espérate, espérate. ¿Cómo que nos estás tratando de tutelar de la libertad, de la democracia, de nuestros derechos? ¿De qué? ¿Por qué les tienes miedo a China cuando... Oye, ellos jamás nos han venido a tutelar. Ellos invierten. Ellos cuando llegan los chinos, vemos y tenemos desarrollo de carreteras. Tenemos gente trabajando, tenemos... ¿Y ustedes qué hacen? Ponen bases armadas, que es que para protegernos. Y nunca sacaban los terroristas. ¿Se acuerdan? Mira, por petición de Estados Unidos, miren, se acaban de robar otro avión de Venezuela, ¿no? Del gobierno venezolano. Fue detenido en República Dominicana. Porque, bueno, están aprovechándose de todas las colonias de Estados Unidos. Ya sea Argentina, Panamá, República Dominicana. Se van a torcer lo que quieran. El avión no ha sido incautado, pero está bajo vigilancia. Escribe el diario libre, amigos. Es Estados Unidos. Erdogan, mira, va a atender la reunión a la cumbre de los BRICS en Kazan. Canal de televisión Haberturk. Erdogan quiere liderar a Turquía hacia los BRICS. Y es que tras la reunión con Putin en el EEF, creo que es el foro económico de acá, el primer ministro de Malasia, Angwar Ibrahim, decía que acepta también la invistación de asistir a la cumbre de los BRICS en Kazan. Amigos, todo el mundo está empezando, ¿sabes qué? La desbandada. ¿Para qué seguir con los gringos? Porque nada más nos quieren torcer, ¿no? O sea, ven acá. Es este tema, ¿no? De Maduro. Servicios de seguridad de Maduro detienen a un marino de la Marina de Estados Unidos en Venezuela. A ver si le quieren hacer manita de puerco y a ver si de alguna manera recuperan sus aviones. No lo creo, pero esto es malo, amigos. Esto es malo. Zuckerberg dice que se disculpa con la gente por censurar a la gente, pero también Zuckerberg se mantiene censurando a la gente. Miren esto. Nada más Joe Rogan explotó contra la locura del New York Times en el artículo donde dice que la constitución es peligrosa. ¿Qué demonios están hablando? Vean esto. Es lo que les digo, libre discurso. No nada más es en contra de los medios de comunicación, sino es tratar de influir en esta idea de que, ¿sabes qué? Cuidado. La gente que piensa es peligrosa para la democracia. La gente que cree fervientemente lo que significa democracia es peligrosa. ¿Se acuerdan cuando Dennis Dresser, aquí en México, que es agente de inteligencia de nuestro vecino, que nos decía a todos, es que la representación, es que los contrapesos, es que las instituciones, eso es la democracia, no lo que toda la gente quiere, ¿no? Eso es peligroso. Es el mismo discurso, es la misma lavadera de cerebro. Vean, miren esto. Oh, sí, por supuesto, la constitución es sagrada, pero también es peligrosa. Una de las mayores amenazas para la política estadounidense puede ser el documento fundamental de nuestra nación. ¿Qué demonios estás hablando, no? Una de las mayores amenazas para las políticas estadounidenses puede ser uno de nuestros más grandes documentos que cualquier país puede estar fundado, la más grande de todas. Eso puede ser una amenaza para las políticas, ¿no? ¿Estadounidenses? ¿De qué políticas estás hablando? Claro, de estos comunistas, de esta señora Kamala Harris, de este Deep State, de los neoconservadores. ¿Cómo puedes posiblemente hacerme luz de gas, gaslighting, donde te mienten y te mienten lo suficiente para creerte en todo esto? Sí, esto es increíble. Me refiero, por una mano, completamente es predecible, porque hay obviamente estas fuerzas autoritarias ahí que siguen, siguen moliendo con sus dientes toda la constitución en el hecho de que están queriendo prevenir de que hagamos esto, lo que queremos hacer la semana pasada, ¿sabes? Así que, por supuesto, ya se están rascando las cabezas. Podemos salir con un argumento del por qué. Es tiempo de deshacernos de esta cosa. Y, por supuesto, si eres una persona normal que piensa, es completamente una locura. Pero, si eres un lector del New York Times, por supuesto, eso claro que empieza a quedarte en tu narrativa, en tu etos. Porque eso es lo que te han cultivado. Lo que decían es que no es que te quieran engañar, te quieren instruir. Todo esto que nos quieren vender, ¿no? En los medios de entretenimiento, en los métodos de lo que escriben estos medios de comunicación, en el proyecto Kamala Harris, no es que nos quieran engañar. Sabemos la tontería. Nos quieren instruir. Esto es lo correcto. ¿No vas con lo correcto? Aquí está el palo. Pierdes tu trabajo, pierdes tu posición, porque te van a empezar todo el enjambre de estos NPCs, te van a empezar a atacar, ¿no? Claro, eso es por lo cual una persona como Trump es tan importante para ellos. Porque si tú no tienes a alguien que tenga esta amenaza inminente sobre el horizonte de tres mesas, porque es muy, muy difícil justificar toda esta porquería. Así que si tú tienes a Kamala Harris y ella está compitiendo en contra de Ron DeSantis, solamente ella contra Ron DeSantis, Trump no existiese, quizás que se vaya de este mundo, ¿sabes? En los últimos años, ¿sabes? ¿Cómo tú no te puedes hacer este argumento? ¿Sabes? Cuando no hay ninguna amenaza evidente. Digamos, Mitt Romney, digamos a alguien incluso más moderado de los republicanos, más palatable, ¿no? Que sea más digerible, ¿no? No te puedes hacer este argumento de que no necesitas la primera enmienda. ¿Qué quiere decir? Libertad de expresión. Amigos, ¿qué hablamos la semana pasada? ¿Qué hablamos? Por favor. Fuera de todo eso, y se dieron cuenta, ¿Cómo? ¿Qué fue? Desde el martes, el lunes, estuve hablando hasta el viernes prácticamente de todos estos temas, lo que pasó con X, lo que pasó con Telegram, ¿verdad? Y muy, muy, muy acá, ¿sabes, verdad? Porque la primera enmienda se está entrometiendo en el camino. La primera enmienda está permitiendo a la gente que está diciendo cosas, lo que no es verdad, desinformación, mal información, y tú, ¿sabes? Aquí, septiembre 2, lo que pienso, el día de ayer fue el primer día cuando Brasil bloqueó, ¿no? Ya prohibió Twitter. Sí. Así que X es ilegal de que lo tengas en Brasil hasta el día de hoy. Y no nada más es ilegal, sino también tú, cuando, si tú te metes a un VPN, esto ya lo acaban de quitar. Te van a torcer con 8 mil dólares al día. O sea, sí lo sé. Es increíble lo que estamos viendo, ¿no? Y sabemos quién construyó ese aparato de la democracia a través de la censura. Fue precisamente este mismo aparato que está pagando para que salga este tema de que quizás lo más peligroso para las políticas estadounidenses es la Constitución. es el mismo, es el mismo libreto. Y nada más para que ustedes vean, ¿no? O sea, ¿dónde está la confianza? Vean este tema de Kamala Harris. Porque ustedes la vieron hablando, ¿no? Con este acentito de on yemai, no sé qué, como acento sureño y demás, vean. ¿Desde cuándo la vicepresidenta Harris empieza a tener este acentito sureño? No tengo idea de lo que estás hablando, Igual, vean, las contrataciones de diversidad. Estaba hablando acerca de las estas, este, unions en Detroit con un tono de voz y después quienes en Pittsburgh y de repente tiene este tipo de acento sureño donde decía oye, o sea, un acentillo, ya saben, muy acá. ¿Seriamente crees que esto es una pregunta impropatante? ¿Sabes lo que les importa es la economía? Que bajen los costos de que eso es lo que le importa a Estados Unidos. Eso es lo que les importa. Lo que te acaba de tu compañero preguntarme, democracia y libertad. Siempre, cuando empiezan a utilizar democracia y libertad, ya. Y no quiero entretener este tipo de preguntas. oye, pero escucharla es es que es tan falso, amigos. ¿Cómo les puede vender a alguien eso? ¿Cómo pueden creer para ganar abrumadoramente? Es una locura la pregunta. ¿Acaso hablas en reuniones con ustedes? Y ni ella habla con el acento de ellos, ¿no? O sea, damos para que vean. Cabala Harris que es este cosa esa. Miren este. Damos para que vean, ¿no? Vean eso. Los líderes que verdaderamente gozaban de popularidad. Muammar al-Gaddaf. Me gustas, ¿no? Dice. Bien, amigos. ¿Por qué creen que se lo torcieron? Libia era el país con el mejor nivel de vida hasta los momentos en que se lo tuercen de desarrollo en África. Y lo que quería era ser una moneda africana, unir a África. Se lo torcieron, sobre todo los franceses. Vean esto. Cabala Harris fue criticada por haberse puesto los audífonos, ¿no? Y no hacerle caso porque le tiene miedo. O sea, no puede hilar frases, no puede pensar. O sea, amigos, no es una persona... Es una contratación de diversidad, ¿no? Nada más porque ahora la hacen pasar por afroamericana cuando es de ascendencia india. O sea, amigos, a ver, voy rápido con ustedes. ¿Qué es lo que se llama?